El sábado 5 de octubre, Rady Lozano Obispo, ingeniero de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, fue asesinado en Cajamarca, dentro del local nocturno Santobar. Según las imágenes de seguridad, el teniente de la PNP, Anderson Quispebriones, sacó su arma y tras una breve discusión, disparó contra Lozano Obispo. El incidente fue presenciado por una mujer quien intentó auxiliarlo, mientras que el teniente huyó rápidamente del lugar. Testigos aseguran que escapó hacia una zona de matorrales para dirigirse a un río cercano. Tras el ataque, Lozano Obispo fue trasladado al hospital más cercano, pero llegó sin vida. Este lunes 7 de octubre, el responsable del delito Quispebriones se entregó ante las autoridades. El teniente llegó a la sede de la Divincry, acompañado de su abogado Ronald Bautista, para enfrentar las preguntas sobre este trágico asesinato, que ha conmocionado a la comunidad de Hualgayoc. Gracias. Gracias.